Encontré la plaza y aquel muro gris aún igual Me hizo recordar el tiempo, que te conocí y sigues muy guapa Mi recuerdo se encadena cualquier cosa que comentemos No necesité ni darte un beso, nuestras miradas se los dieron Reír y abrazarte fue lo que sentiría ser Y que el mundo se acabará después Hablarte y amarte, soy tan feliz de verte aquí de nuevo Pero es muy distinto, ahora los dos somos ajenos Y sin embargo se repite la historia, te sigo amando aunque no debería En los secretos de mi memoria, siempre soñé con verte un día Y sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía No quisiera tenerte aquí de nuevo mía, solo mía Por siempre mía Y con mucho sentimiento, con la sonora Los abriles han pasado y aquel muro gris sigue igual Tal vez serán los recuerdos, que no dejan pasar su edad Reír y abrazarte fue lo que sentiría ser Aunque el mundo se acabará después Hablarte y abrazarte, se me olvidaba, no está permitido Pero es muy distinto, hoy solo puedo ser tu amigo Y sin embargo se repite la historia, te sigo amando aunque no debería En los secretos de mi memoria, siempre soñé con verte un día Y sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí de nuevo mía, solo mía Por siempre mía Música Música Música